Sus manos y acompáñenos a cantarle al Rey por sus señales, por sus milagros, por su amor, por su grande poder, a su nombre Quien vive y a su nombre y a su pueblo la victoria, amén Aleluya, alabia a Dios Hoy no está alabado Señor, su nombre, dale gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús y usar de su poder Bueno es alabar oh Señor, su nombre, dale gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús y usar de su poder Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Y porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Alabe su nombre, porque Cristo está aquí Bueno es alabar oh Señor, su nombre, dale gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús y usar de su poder Bueno es alabar oh Señor, su nombre, dale gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús y usar de su poder Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Y porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Y porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Bueno es alabar al Señor Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén